Cada día tomas decisiones y tomas decisiones todos los días, sea consciente o inconscientemente, no importa, tú decides, pero ¿quién realmente toma la mayor parte de las decisiones? ¿La mujer del futuro o esa niña pataletuda, esa niña caprichosa que tienes dentro de ti con unas memorias y con un transgeneracional y con unos traumas y con unos problemas? ¿Quién realmente crees que toma la decisión? ¿La mujer del futuro o esa niña pataletuda, caprichosa? ¿Y cuál es mi trabajo como ser humano, como persona normal y corriente que piensa? Mi trabajo es tomar a esa niña que está pataletuda con la mujer del futuro y hacer un encuentro, traerla esa niña, la mujer del futuro y encontrarme con ella. Pero esa es una decisión consciente, es una decisión que yo conscientemente la voy a tomar todos los días. Cada momento de tu existencia estás tomando decisiones, desde que te levantas hasta que te acuestas. Es una decisión levantarte de la cama, es una decisión saber qué voy a hacer, qué hago. Siempre existen decisiones que tomar, pero ¿quién las toma? ¿La niña pataletuda? ¿Esa niña grosera? ¿Esa niña maleducada? ¿Esa niña insegura? ¿Esa niña que tiene tantos traumas? ¿Esa niña que trae tantos problemas? ¿O esa mujer del futuro que es la mujer que tú te imaginas, que tienes en tu mente, que es una mujer que se ama, que se valora y que se respeta? Vamos a trabajar eso hoy y vamos a trabajar cada día, tomas decisiones que no coinciden con lo que realmente deseas. Esto se debe a tú. ¿Qué es lo que vamos a trabajar hoy? Vamos a trabajar toda esta semana, me encanta esto, transgeneracional, generacional. Esto es lo que vamos a trabajar. Esto se debe a que transgeneracional es lo que hace que esas memorias que nosotros tenemos en nuestro código genético, entonces se apoderan de esa niña y esa niña es la que tiene el poder. Esa es mi forma de entender y eso es lo que quiero que trabajemos hoy. Para eso, hoy, ¿qué día es? Hoy es el día del reto de 45 días, lunes 30, día 10 del reto de 45 días. Y vamos a leer este libro que se llama Todo es posible, Inventa tu futuro, que habla precisamente de cómo yo voy a inventar mi futuro, cómo yo traigo a la mujer del futuro, cómo yo hago para tomar decisiones. Y la estamos trabajando en este orden de video. Dice, voy a leer una parte que es lo que estamos trabajando. La atención como activador de las memorias celulares. Entonces, está científicamente comprobado la conexión de la mente con el corazón y no es lo que era mía. Siempre había sentido en lo más profundo de mi interior que no debíamos ser seres tan racionales. Siempre he sido una persona muy emocional, emotiva. Sin embargo, por mi profesión de contadora pública, trader en la bolsa de valores, instructora de cursos en cómo invertir en la bolsa de valores, me hacía sentir y pensar de una manera muy racional, porque se puede medir el porcentaje, el riesgo y el porcentaje de éxito. Sin embargo, tomaba decisiones que me llevaban una y otra vez sin entenderlo y pensaba que eran cosas del destino, del karma, de Dios. Y en este preciso momento me cae el 20. Me doy cuenta de la importancia de cortar con todo lo que mis ancestros han vivido, han sentido y que están en mi código genético, en mis memorias celulares, en mi ADN. Por fin conecto las piezas y hoy con certeza que sé que si estás viviendo en la carencia, en la enfermedad, en la depresión, es porque aún no has purificado la decodificación transgeneracional. A mí personalmente, o a mí, no tengo que decir personalmente, sí o no, a mí me parece que debemos de darle importancia a lo que es decodificación y lo que es transgeneracional. Entonces, primero voy a empezar a explicar qué es transgeneracional, pero como mi mente lo entiende, porque cuando lo leo, no, de verdad, las definiciones, no las entiendo. O sea, yo leo la definición y no, y como que mi mente queda divagando. Pero entonces voy a dar la explicación como yo la entiendo y no sé, vamos a ver de qué forma yo la puedo entender. Dijimos, ¿qué es transgeneracional? Ah, bueno, pero entonces antes de definir qué es transgeneracional, vamos a compartir este video. por favor, me pueden escribir. A ver, vamos a trabajar hoy esta parte que se llama trans. Ay, no, trans. Vamos a trabajar lo que es trans. trans. Vamos a trabajar genes. Gene. Y vamos a trabajar ara-cio-nal. Eso es lo que vamos a trabajar hoy, pero, digámoslo, entendiéndolo, porque la mente te, cuando entiende, entonces te presta neuronas. Y vamos a compartir el video, porque la sabiduría que se comparte, entonces, nos da más sabiduría. Nunca se sabe. A veces creemos que tenemos, hola, si es el que producto de cinco años, sí que sí este producto femenino, unos cinco años. No entendí lo que me escribió. Oh, ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Hola, gente lindos, ¿cómo estás? Vamos a compartir este video, vamos a compartir, lo va a compartir. Cada día tomas decisiones. ¿Cuáles son las decisiones que tú tomas cada día? ¿En qué se basan esas decisiones? Ah, vamos a compartir. Ustedes sabían que las decisiones que nosotros tomamos son inconscientes el 95% de las decisiones que nosotros tomamos son inconscientes el 95%. O sea, que la niña pataletuda, grosera, mimada, caprichosa, manipuladora, insegura, es la que toma, es la que toma las decisiones. ¿Ustedes sabían eso? Oh, no lo puedo creer. O sea, que mi niña interior de cinco años es la que manda mi vida. No, ¿cómo así? ¿Cómo así que mi niña interior de cinco años es la que manda mi vida? Si yo pensé que yo era la que mandaba. No, señor, usted no manda nada. Usted no manda nada porque es que resulta que usted se deja llevar y se deja, perdón que es que ando compartiendo esto y usted se deja llevar de esa niña pataletuda, de esa niña insegura, a esa niña que violaron, a esa niña que abandonaron, a esa niña que se le olvidó. Mira las memorias. Es más, les cuento una cosa. Imagínense que me estoy viendo una película, mientras que comparto, les voy a contar esto. Estoy viendo una película que se llama Mar de Plástico. Es una película en Netflix y me encanta porque muestra cómo diferentes culturas, diferentes nacionalidades, cómo nosotros actuamos y cómo nosotros estamos programados y de acuerdo a nuestra genética, de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a las costumbres, de acuerdo a... curándonos naturalmente. Vamos a ver aquí qué hay. Vamos a ver. Y entonces, esto del transgeneracional, esta semana habíamos dicho, primero, ¿qué es trans? O sea, voy a dividir la palabra para que mi mente pueda entender, porque yo no entiendo si yo leo el significado, pero yo tengo que tener un entendimiento de eso. Entonces, voy a empezar por partes. ¿Qué es trans? Trans. Transladar. Entonces, yo como entiendo trasladar. Entonces, yo entiendo... Primero voy a hacer como yo lo entiendo, y después, hacemos un ejemplo. Aló. Sí, ya, gracias. Sí. No, llamé a Jorjito porque yo no sabía hacerlo. y él vino con una llave y me cerró, me la... porque yo no sabía, y eso estaba botando mucha agua y se me iba a inundar eso. Entonces, Jorjito vino con una... con una llave y me la cerró, pero de ahí de la... le quitamos la... la manillita y entonces ya él la cerró. No, pero... Ajá. Ah, ya entiendo. Ok. Eso hay que arreglarlo hoy. Ah, bueno, listo. No, ya, pero ya él me lo cerró. Bueno. Chao. Decisiones que tienes que tomar todos los días. Me perdí. ¿En qué iba? ¿Yo qué estaba diciendo? Ay, no sé qué estaba diciendo. Se me olvidó. Ayúdenme. ¿Qué estaba hablando? Yo iba a definir algo que tenía que ver con... ¿Qué era lo que yo iba a decir? Si me ayudan, ¿cuál era la palabra que iba a decir? Ay, se me olvidó. Hola, ¿cómo estás? José Martínez. Hola, ¿cómo estás? Antonio Ramos. Hola, Blade, ¿cómo estás? Blanca García. Hola, Henry, Ricardo, Carlos García, Ruth Arango, Nelly, Miguel, Denis y Carlos Duarte. Hola, ¿cómo estás? Bueno, listo. A ver, si voy a explicar cómo yo entiendo trans. Ok. Transgeneracional, yo entiendo, esta es una semillita. Esta es una semillita. ¿Sí? Entonces, resulta que esa semilla, esta semilla tiene una información. Eso es lo que yo entiendo. Tiene una información. Y esta semillita trae una información. Y esta información de esa semillita, esa semillita trae una información. Y esa semilla, cuando yo la pongo aquí y la entierro, saca unas raíces. Pero toda esta información que trae viene, se traslada acá. Translada. Yo entiendo que yo tengo, yo soy de un árbol. Y yo traigo una información. Y esa información, yo la vine a plantarme aquí en la tierra. Y yo soy una semillita. Entonces, esa semilla trae la información del árbol que la creó. ¿Cuál árbol me creó? Pues todos mis ancestros, toda mi familia. ¿Y cuál es la información que yo traigo? Pues toda mi cultura, toda mi información, todos mis programas, todas mis creencias. Y yo voy a actuar de acuerdo a ese programa y esa información que yo recibí de mis ancestros. Entonces, se traslada, se pasa de un lado a otro. Y esa semilla trae una información. Yo vengo aquí a la tierra, genero unas raíces, y esas raíces tienen esa información. Y entonces, yo voy a tener unos otros, voy a tener unos hijos, y esos hijos van a tener esa misma información. Y entonces, esos hijos van a tener otros hijos y van a tener esa información. ¿Cómo lo miro yo también? A ver, yo tengo, yo soy esta semillita. Esta es una semilla. Y vengo aquí a la tierra, saco unas raíces, pero lógicamente esta semillita fue y conoció otra semillita. Y entonces, esta semillita también generó otras raíces. Y luego estas dos semillitas se unieron y tuvieron otra semillita con otras raíces. Pero ya viene una mezcla de esto y de esto. Entonces, aquí hay información y aquí hay otra información. Son dos informaciones diferentes que se unen y tienen otra semillita y esa otra semillita se traslada la información. Entonces, se traslada. Y esta semillita tiene otra semillita, pero este se consiguió otra semillita. Y entonces, este niño, esta semillita, así lo entiendo, va a tener información de este, va a tener información de esto, se traslada la información de generación tras generación. ¿Cómo lo entiendo? Entonces, ¿qué entiendo? Que la generación, genes, los genes, ¿qué son genes? Esa es una buena pregunta. Y voy a mirar acá, transgeneracional. ¿De dónde piensa en la posibilidad? ¿De dónde vienen los genes? ¿Dónde están los genes tuyos? Están aquí en el ADN. Los genes míos están en el ADN. ¿Los genes están en dónde? Están en mis células. Entonces, células. C. C. L.U.L.A.S. ¿Y dónde están mis células? ¿Dónde? Yo soy todo células. Yo tengo células. Imagínense que con un pelito, ya saben mi ADN. Con una gota de sangre, ya saben mi ADN. Ya saben mis genes. ¿Y eso en dónde está? Está marcado en dónde? En mi ADN. ¿Y entonces qué es lo que yo tengo? ¿Qué soy yo? Yo soy una memoria celular. Eso es que soy yo. Entonces, ¿de dónde proviene el remordimiento? ¿De dónde proviene el anclaje? ¿De dónde proviene la inseguridad? A usted la violaron cuando era chiquita. A usted la abandonaron cuando era chiquita. A usted la maltrataron cuando era chiquita. En la película que me estoy viendo, que se llama Mar de Plástico, que ya me la terminé de ver. Anoche me acosté a las 3 de la mañana porque quería ver el final y quería saber cuál era el asesino. Me di cuenta cómo nosotros cuando somos niños y sufrimos abusos y sufrimos maltratos, hay una... Bueno, no les voy a contar la película, pero lo que me di cuenta es una niña cuando sufre abuso sexual, una niña cuando es abusada sexualmente por su padre, cuando está pequeña, cuando crece, se convierte en una persona que hace justicia por ella misma y se puede convertir en un matón. O sea, hay muchos problemas. El niño cuando está pequeño y ve que mataron a la mamá y la mataron a pedradas cuando está grande, con ese odio que tiene, se enloquece y actúa de manera inconsciente porque quiere hacer justicia. Entonces, ¿quién actúa? ¿Actúa ese ser racional o actúa ese niño abandonado, ese niño dolido? ¿Quién es el que actúa realmente? A veces pregunto, ¿realmente nosotros sí actuamos con conciencia si soy yo la que actúa? ¿O es esa niña patalituda que está actuando y ese niño neurótico o ese niño que abandonaron o esa niña que violaron y quería hacer justicia por sí misma y entonces se hace daño o le hace daño a los demás? Es muy profundo de verdad esto. Entonces, ¿de dónde proviene el remordimiento? ¿Cuál es el anclaje que traes en esas memorias celulares en tu ADN? ¿Por qué estamos hablando de ADN? Porque estamos hablando de genes. ¿Qué hay en tus genes? ¿Qué hay en tus genes? Es más, voy a mirar acá una definición. Porque toda esta semana vamos a hablar de transgeneracional, pero yo quiero, siempre me gusta entender el significado de las palabras. No me gusta para empezar, siempre quiero entender el significado. Mira, dice genes. ¿Qué es un gen? Un gen es un fragmento. Les estoy dando la definición del diccionario. O sea, aquí no me estoy inventando nada. Esto es, esto es diccionario y luego yo lo interpreto como yo lo entiendo. Eso es todo. No hay nada de inventos aquí. Entonces, ¿qué es un gen? Es un fragmento del ADN. Gen, entonces, gen es, es un fragmento. Gen es un fragmento. ¿Y qué es un fragmento? Es una partecita. ¿De qué? Eso es un fragmento del ADN. Entonces, cuando yo estoy hablando de memorias celulares, estoy hablando de las memorias que están en mi sangre. Yo soy ADN por todas partes. ADN está en mi pelo, ADN está en mi pestaña, en cualquier pelito. Todo lo que hace, cuando hacen una investigación científica, o cuando hacen un cualquier tipo de, de, de suicidio, y quieren saber cuál fue el culpable, encuentran rastros de ADN, dónde está, en las huellas, en, 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 en la saliva, en todo, en todo, en todo está. Entonces, el fragmento de ADN dispuesto en un orden fijo, en los cromosomas, que determinan la aparición de los caracteres hereditarios en los seres vivos. Los genes determinan el color del pelo y de los ojos de las personas. Entonces, si yo soy una semilla de girasoles, pues voy a tener girasoles. Si yo soy una semilla de aguacates, pues voy a tener aguacates. Si yo soy una semilla de manzanas, pues voy a tener manzanas. Si yo soy una semilla de, voy a tener de lo mismo. Como yo soy una pera y quiero ser una manzana, no es que la semilla suya es de pera. Pero es que quiero ser manzana, pero es que usted es una pera. O sea, viene en el ADN. Entonces, yo estoy destinada a seguir igual. o cómo estoy destinada. Es que me pierdo. De verdad, que no es un tema fácil de entender. Y lo hablo desde mi entendimiento. Entonces, vamos por partes. ¿Qué es trans? Es trasladar. De un lado a otro. Transladar es transportar, es pasar. Y yo soy información. Y entonces, yo tengo la información de todos, de todos mis ancestros. ¿Por qué? Porque viene en mis genes. ¿Y qué es un gen? Gen es un fragmento. Es un fragmento del ADN dispuesto en un orden fijo en los cromosomas que determinan la aparición de los caracteres hereditarios de los seres vivos. Entonces, los genes determinan el color del pelo, de los ojos de las personas. Ok. Listo. Ahora, ¿cuál es la palabra que estamos trabajando? Estamos trabajando el trans... trans... gen... ne... transgeneracional. Transgeneracional quiere decir que se traslada la información por medio de los cromosomas de las células de generación, transgeneración. ¿Y qué es generación? Entonces, vamos a buscar. ¿Qué es generación? Vamos a buscar. A eso no estudiamos, pues, mi amor. Generación es procreación. Generación es sucesión de descendientes en línea recta. Entonces, usted trae la sangre de su papá, de su mamá, de su abuelo, de su bisabuela y de su tatarabuelo. Entonces, transgeneracional quiere decir que aquí está el bisabuelo con la abuela. Y ese bisabuelo con esa bisabuela se juntaron. Y aquí hay otro bisabuelo con otra abuela. Perdón. Este lo vamos a hacer así. Este es el bisabuelo con la abuela. Y aquí había una familia por aquí al frente que era otro bisabuelo y era otra abuela. Esto era una familia. Y este era otra familia. Y entonces, estas familias tienen unas costumbres, tienen unas creencias. Y estas familias tienen otras creencias. Tienen unos programas. Tienen unos secretos. Y esos secretos no dichos son los que se guardan y lo que usted no expresa con sus palabras lo expresa con su cuerpo. Y luego, entonces, toda esa información llegan y entonces se juntan estas dos familias y van a tener otras familias con la misma información. Y eso se vuelve un mierdero que es en el mierdero donde nosotros estamos metidos. Y eso, ¿y eso desde qué punto de vista? Desde el concepto de sucesión de descendientes en línea recta. Pertenece a la cuarta generación. Conjunto de personas que viven en la misma época. Conjunto de personas. Esto es producción. Esto generación es procreación. Entonces, usted es un procreador. Su esposa es otra procreador. Se juntan y procrean otros hijos y vuelven y le pasan a esos hijos la información. Eso es lo que yo entiendo como transgeneracional. Bueno, cuéntame qué has entendido como transgeneracional. Yo tengo información de todos mis ancestros. De línea recta. Entonces, de mi bisabuelo y tatarabuelo y, en fin, de aquí para atrás, todo lo que usted quiera. Entonces, tiene que ver con la creación. ¿Y eso para qué me sirve? Pregunto, Milena. Milena, ¿para qué te sirve saber cómo era tu bisabuela? ¿Cómo era tu abuelo? ¿Cómo era tu tatarabuelo? Y a veces nos metemos y nos decimos, el pasado ha pasado. No me importa el pasado. Voy a borrar el pasado. Eso es una mentira. El pasado no se borra. El inconsciente no se borra. No se borra. Y usted trae en los genes, en la sangre, programas que tiene que solucionar. Y a veces las vivimos y decimos, no entiendo por qué tomo decisiones que me llevan a la bancarrota una y otra vez. No entiendo por qué tomo decisiones que me llevan donde, al otro lado, contrario, donde yo quiero. Pero si yo quiero aquello, ¿por qué sigo siendo esto? Y es porque tú transgeneracional. Hasta que no te des cuenta. Hasta que no crees conciencia. No aprendes. Pero no, es que no nos interesa saber el transgeneracional. Es que yo prefiero olvidar el pasado. Perdonar. Rezar. Orar. Eso no funciona. No funciona. ¿En serio, Marimeida? No. Veas esa película. Me gustaría que te vieras esa película. Es más, se la voy a poner aquí debajo. Es una serie. Y la lección que me dio es que a veces nos enlocamos. Ay, ¿dónde está esto? Vamos a ver. Voy a ver si la veo aquí. Me gustó mucho la película. Se la recomiendo. Cómo actuamos por programas. Cómo actuamos por generación. Entonces los gitanos tienen una manera de actuar. Y actúan con esas costumbres. Y se hacen matar porque ellos son así. Y entonces los negros también tienen una información. Y se hacen matar porque ellos son así. Y luego el español es así. Y cada uno defiende su creencia. Y cada uno defiende su raza. Y vivimos en una guerra que no es fácil. A ver, ¿cómo se llama la película? Es de Netflix. Y se llama... ¿Qué fue lo que yo dije ahora? Mar de Plástico. Mar de Plástico trailer. Mar de Plástico trailer. Ay, yo sí, sí. Ah, pero no la veo. Ay, no lo veo. Bueno, en fin. Le voy a colocar... Le voy a colocar la que encontré. Es muy buena la película. La verdad que me encantó. Y desde la perspectiva del transgeneracional, me gustó mucho. Me gustó mucho porque me mostraba diferentes perspectivas. Avance de Mar de Plástico. ¿Quién? Secuestro de Capito. Ay, no. ¿Y qué tiene que ver eso con la mujer del futuro? Todo, mi amor. Todo lo tiene que ver. Bueno. Cuéntame qué aprendiste hoy. A ver, cuéntame qué aprendiste hoy. Hoy no están las que me escriben, pero he recibido, he recibido, he recibido llamadas y mis, a las personas que les hago coach. Me dicen, Mar y me da, esos videos, usted no sabe cómo me han servido. Mar y me da, usted no sabe cómo me han ayudado. Quiero decirle que me llaman y me dicen, no le escribo porque yo estoy trabajando y solamente puedo ponerme audífonos para que mi jefe no me vea que estoy escribiendo. No le escribo porque estoy manejando. No le escribo porque solamente estoy escuchando, porque estoy trabajando. A las 11 y 11 yo estoy trabajando, pero créame que yo estoy viendo los videos y créame que tengo muchas personas que lo ven. Entonces, quiero decirle que esos videos, por favor, me han servido mucho. Y de verdad, muchas gracias a Luisa, muchas gracias a Gladys, a Gilberto, a Rogelio, a Joel, Gladys por acá está. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad, a todos los que están trabajando este tema conmigo. A Luis, Luisa, a Lupita, a Mirna, a Sara, a Vane. Realmente, yo sé que estamos haciendo un trabajo y que lo que recibí fue si usted pregunta y no le contesta, no se frustre que nosotros vamos a hacer la tarea y se la vamos a pasar en foto por WhatsApp. Entonces, yo no me voy a frustrar más porque no me contestan, porque ya me di cuenta que sí están viendo el video, que sí están trabajando en su cuaderno y que este es un chocolatico más delicioso que me estoy tomando. Un batido delicioso que me estoy tomando. Bueno, entonces, vamos a ver, ¿qué aprendiste hoy? Cuéntame, ¿qué aprendiste? ¿Cómo? ¿Qué aprendiste hoy? Vamos a ver, yo voy a escribir lo que yo aprendí. Hola, Adriana, ¿cómo está mi muñeca hermosa? Llegó Adriana, eso, llegó Adriana, la que me escribe. Llegó Adriana, la que me escribe, porque yo si no, ya iba a llorar, Adriana. Adriana, ¿qué es transgeneracional? A ver, ¿qué fue lo que aprendimos hoy? Voy a dibujar, por favor, pueden dibujar en su cuaderno, miren. ¿Cómo está el cuaderno? Vacío. ¿Qué tengo que hacer hoy? Aprender. ¿Qué aprendo? Vamos a ver, ¿qué aprendí hoy? El cuaderno está vacío. Cuando el cuaderno está vacío y yo lo lleno de nueva información, entonces mi cerebro me presta neuronos. Vamos a ver, ¿qué aprendí hoy? A ver, porque es que esta clase es para mí misma, conmigo misma, de mí misma. Entonces voy a ver. Entonces yo aprendí que soy, y lo voy a hacer como yo lo aprendí. Yo misma me expliqué y yo misma me voy a explicar. A ver, yo aprendí que yo estoy aquí, que yo tengo, a ver, a ver, a ver, transgeneracional. A ver, vamos a ver, ¿cómo lo entendí? Hagan el dibujo y me lo pasan por WhatsApp, por favor. Transgeneracional. Transgeneracional. Entonces yo aprendí que yo vengo de una bisabuela, que vengo de un abuelo, bisabuelo, y que ellos se juntaron y tuvieron un papá y luego entonces mi mamá abuela, bisabuela también se juntó con un abuelo y se juntaron y tuvieron una mamá, una mujer. Y entonces este papá vino y se juntó con esta mamá y entonces nació María Imelda. Pero María Imelda fue y se consiguió otro, 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 otro árbol donde había la misma historia, un papá, una mamá. Vamos a ver aquí. ¿Cómo se ve? Para no dejarlos ahí como sin que miren. ¿Cómo lo ven ahí? no se ve bien, no, sí, sí, así se ve bien. Entonces resulta que este tenía otra mamá y otro papá y luego entonces este tenía otra, otra abuela y otro papá y se juntaron y entonces también tuvieron un papá, también tuvieron una mamá y estos dos se juntaron y tuvieron un, el, el papá y luego esta fue y se juntó con esta y volvieron y tuvieron otro hijo que se llama Santiago y entonces Santiago y vuelvo y repito, repito. ok, entonces ¿qué entendí? ¿yo qué entiendo? Entonces yo entiendo que esta familia tiene una información que entiendo que esta familia tiene unas creencias tiene unos programas secretos y esta familia también tiene creencias programas secretos y esta familia también tiene creencias programas secretos y esta otra también y pero todas se traslada entonces esta información se traslada a María Imelda y esta información de esta familia se traslada a este señor y luego estas dos semillitas se unen porque esta semillita esta es una semillita luego esta semilla se une y tiene a Santiago y Santiago ¿de dónde viene? viene a Santiago le toca la información de todo de esta gente miren de esto y a Santiago le toca información de esto ahí va la información de los tíos ahí va la información de los primos ahí va la información de toda la de toda mi descendencia y entonces ¿dónde está en los genes? ¿y dónde está en los genes? en mi ADN y entonces todos esos programas secretos se pasan de generación tras generación este ADN pasa de generación tras generación esto es lo que yo entiendo yo traslado toda mi información entonces yo me muero mañana y le queda la información ¿a quién? le queda la información a Santiago mi hijo y Santiago mi hijo se consiguió una novia y volvemos y armamos el mismo enredo y eso va de generación tras generación y esos secretos y esos secretos y todo lo que quedó guardado que no se resolvió nuestros hijos bisnietos nuestros hijos nuestros bisnietos nuestros tataranietos lo que yo no resuelvo mis hijos mis bisnietos mis tataranietos y más generaciones no resuelvan lo van a repetir y lo van a repetir y las decisiones que toman no son tuyas porque son de los ancestros he dicho caso cerrado he aprendido véanse la película avance de mar de plástico porque es una súper súper historia he dicho caso cerrado ¿cómo le parece? cuéntame que aprendiste Luisa me manda la foto por favor yo me tengo que repetir y repetir y repetir hasta que mi mente lo entiende porque si no yo no entiendo no soy muy inteligente digamos soy más bien de repetición entonces cierro con esto ¿qué es transgeneracional y qué aprendiste hoy? yo Marímeida Cardona ¿qué aprendí hoy? yo aprendí que transgeneracional es trasladar información mediante mis genes de una generación a otra generación y que la información está dada por medio de creencias por medio de programas por medio de secretos ¿cuáles secretos? violaciones abusos suicidios robos bancarrotas todo lo malo nadie lo cuenta nadie cuenta que está en bancarrota yo me quebré usted se quebró pues sí pero de dinero o sea yo perdí dinero ay tiene deudas usted vive endeudado usted le debe a medio pueblo a usted lo mataron por deuda usted usted robó usted violó usted mató pero eso no se dice calladito se ve más bonito porque uno no cuenta esas cosas que son malas uno no cuenta que el papá lo violó a uno y si no el padrastro lo violó y resulta que uno no le cuenta y si le cuenta a la mamá la mamá dice que es mentira que no fue así que eso no que está hasta loca y entonces la pobre niña queda perdida en el laberinto del pasado hay secretos y son los secretos los que hacen daño y entonces esos secretos yo me los como y me los quedo guardados y no le cuento a nadie pero quedan en mi ADN y entonces mi hijo viene con esos secretos en el inconsciente y él a veces actúa y dice yo no entiendo mami porque a mí la plata no me rinde yo no entiendo mami porque tengo deudas mami yo no entiendo porque yo trabajo y trabajo y trabajo y no mantengo dinero en el bolsillo mami yo no entiendo porque me consigo mujeres que abusan de mí mami yo no entiendo porque yo escojo esta profesión mami yo no entiendo porque a mí me pasa esto cada vez que voy bien en una cosa me pasa algo malo ¿por qué? porque su bisabuelo y su abuela fueron cosas serias porque su bisabuelo y su tatarabuelo también fueron cosas serias y eso usted lo lleva en el ADN y eso usted no es consciente pero usted antes de venir aquí eligió venir en esta belleza de familia y entonces ahora que me estás preguntando mami yo no entiendo porque a mí me pasa esto yo quiero dejar la marihuana y no puedo yo quiero dejar el piso y no puedo yo vivo quiero hacer ejercicio y no sé por qué estoy tan gordo mami yo no entiendo porque yo me como una papa y a mí mismo me engordo y porque hay otro que se come cinco papas y no se engorda es que esto trae problemas es que venimos en los genes en el ADN pero la palabra no la entiendo porque la definición es de la de la de la computadora no entiende pero yo hoy lo entendí mejor esta semana lo leí como definición llegó Luisa la que me escribe mentira Luisa tranquila que si no me puedes escribir ya entendí estoy aquí dándome una clase es que esto es para mí es que esto es para mí este que yo estoy enseñando hoy es para mí porque quiero entender cómo funcionan las memorias celulares quiero entender cómo funciona el famoso la activación del ADN cuántico no pues más palabra rebuscada que esa esa más palabra rebuscada que esa esa la activación del ADN cuántico mira donde voy yo la activación del ADN cuántico cómo te parece Luisa que estamos trabajando eso no pues se me va a caer una calza la activación del ADN cuántico no pues se cayó la calza se me cayó la calza estamos trabajando la activación del ADN cuántico y entonces qué es eso Maribelda qué es eso resulta que yo tengo una niña con muchos traumas con muchos problemas porque soy una semillita que viene de un árbol muy podrido tan podrido que ya no quiero tener más hijos tan podrido que no tuve sin un hijo porque no 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 sé ahorita esta semana mmm qué rico esta semana me estaba viendo estaba viendo una niña que apenas tiene un añito y yo la miraba y yo decía uy todo lo que le espera ella ella tan berraquita tan valiente venir aquí a la tierra no cierto o sea los niños quieren venir aquí a la tierra pero yo ya que estoy aquí yo digo fue puta toda la mierda que uno tiene que comer cómo se tiene que enterrar pero pero la tierra no es mala o sea la tierra es muy linda esta es la tierra y cayó la semillita aquí cayó una semillita y esa semillita echa raíces pero luego le va a salir una flor luego esta semillita va a salir en una linda y hermosa flor pongámoslo que esto sea hermoso divino precioso una hermosa flor pero es que yo no sé pero tengo que pagar un costo pero esta tierra es sagrada todo depende como yo lo mire si vengo de un árbol que el árbol está podrido si pero yo tengo la oportunidad de florecer si pero es que ese árbol es de es de peras si pero puedo ser de las mejores peras es que no me gusta mi sangre no 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 es que usted es una pera empiece por aceptar que usted es una pera empiece por aceptar que usted tiene una raza tiene una descendencia y usted es de eso mismo pero usted puede quitarse y liberarse de la información puede tras trasladar esa información puede purificar porque lo que yo escribí aquí que es una sola palabra pero que esta palabra me tiene más enredada que ni para qué dice si estás viviendo en la carencia en la enfermedad en la depresión es porque aún no has purificado es que no he purificado es que no me he limpiado de todos los programas de todas las creencias y el ADN se puede reprogramar a través de frecuencias y de palabras y está comprobado genéticamente antes mi mamá me decía es que el que nació pa burro mi hija del cielo le cae la enfalma y eso es mentira yo si puedo cambiar ahora me cambió mi pelo que es crespo no esto viene en el ADN entonces este es mi pelo este es mi pelo esto viene en el ADN y entonces soy bajita sí por ahora eres bajita pero y entonces tengo arrugas sí hay cosas que son o sea sos manzana porque quieres ser banano la naturaleza no pelea el banano es banano y la manzana es manzana y hay manzanas hay bananos hay pajaritos de una raza hay perros de una raza perros de otra raza cada uno se acepta tal cual esto es lo que hay esto es lo que hay esos son mis genes pero voy a hacer de estos genes los mejores genes voy a purificar mis mejores genes voy a limpiarme voy a purificarme porque en el fondo de mi corazón yo sé que mi esencia es más hermosa y que vine a liberarme de todos esos patrones y de todas esas creencias pero que como las aprendo mediante la repetición ya estoy entendiendo pero si ya entendí más entonces voy a leer acá de donde proviene tu remordimiento de donde proviene tu inseguridad de donde proviene de donde proviene tu remordimiento de donde proviene tu inseguridad de donde proviene todos esos problemas y toda esa carencia y todo eso que tienes cuál es el anclaje que traes en las memorias celulares de tu ADN piensa entonces piensa en la posibilidad de la activación del ADN cuántico pero eso porque lo estamos trabajando porque gracias a la ciencia hemos escuchado que hay avances científicos que dicen que nuestras células se pueden reprogramar y que no estamos condenados que podemos liberarnos pero eso es un un proceso pero para yo liberarme tengo que aprender qué es cómo es y la técnica que estamos utilizando se llama transgeneracional para traer a esa mujer del futuro ya ya estoy entendiendo Marimelda ya estoy entendiendo vamos a traer esa mujer del futuro listo cuéntame qué aprendiste voy a leer lo que me escribieron exactamente bravo es que Sanmelo I love you voy a hacer de mis genes los mejores genes y purificar liberar todos esos patrones a través de repeticiones bravo Luisa así lo entiendo yo yo soy María Imelda Cardona López sí ese fue el nombre que me pusieron sí traigo en los genes pelo crespo sí este es el pelo crespo esto es mi pelo estos son mis genes las uñas no me están creciendo no tengo problemas sí soy perfecta no soy esta esto 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 que tengo aquí sí pero yo la puedo reprogramar de una manera consciente a través de qué de las repeticiones todos los días a las 11 y 11 vamos a aprender cuando el cerebro aprende entonces nosotros recibimos nueva información y cuando recibimos nueva información y aprendemos nos cae el 20 para que mi procreación mi línea a partir de este momento yo voy a tener hijos Luisa vas a tener hijos vas a tener nietos vas a tener bisnietos vas a tener tataranietos y yo quiero que mi raza mejore yo quiero que mi raza sea mejor entonces voy a empezar a tener responsabilidad por mi vida y antes de casarme yo quisiera pero ya no ya no puedo pero mi hijo yo sí le puedo enseñar esto y mi hijo que tiene 22 años sí puede aprender mami porque repito mi amor tranquilo no se preocupe aprenda a observar mami es que me molesta que me digan esto mami es que me molesta esto mami es que esto sí mi amor aprenda a observar cuando nosotros somos observadores nosotros somos un ser cuántico entonces yo voy a observar yo voy a observar ay donde está yo voy a observar voy a observar voy a observar todo mi entorno lo voy a poder observar y resulta que la física cuántica dice observo y el observador crea la materia pero empiezo a ser consciente empiezo a observar a observar el entorno a observar cómo me comporto a observar cómo vivo y de esa manera voy aprendiendo pero es todo un proceso bueno entonces muchas gracias Luisa por lo que escribiste mañana mañana nos vemos a las 11 y 11 esta semana vamos a hablar toda la semana vamos a hablar del trans generacional ya sabemos que trans quiere decir trasladar de un nivel a otro trasladar es pasar información genes quiere decir que son partículas que están pequeñas en el ADN y generacional quiere decir que hay una procreación o hay una sucesión de descendientes y que nosotros traemos la información de nuestros abuelos tatarabuelos y todo hasta por allá atrás no sé de dónde venimos y que toda esa ADN con los nuevos avances científicos el ADN se puede reprogramar y que nosotros podemos ser hacer una activación del ADN cuántico se me va a caer una calza con esa palabra entonces mañana vamos a seguir trabajando porque esta palabra activación del ADN cuántico vamos a ir trabajando parte por parte pero antes de llegar a la activación del ADN cuántico vamos a entender cómo funciona el transgeneracional para poder decodificarlo y que decodificar mañana miramos qué es decodificar listo es mira son tres palabras purificación mira las tres palabras vamos mañana esta semana vamos a trabajar estas tres palabras purificación transgeneracional y vamos a trabajar decodificar 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 ay Luisa si supieras como me gusta este tema somos unas mujeres cuánticas la mujer del futuro es cuántica purificación transgeneracional decodificar esas son las tres palabras que vamos a aprender esta semana pero lo más importante es experimentarlo y que me caiga el 20 ah ya entendí entendí ese es el entendimiento te lleva a la comprensión y la comprensión cuando comprendes no tienes nada que perdonar bravo yes bueno mi amor chao ay Luisa me puedes colocar en tu aquí en el en el en el facebook aquí debajo del video el link de la persona del señor que necesita ayuda tenemos un señor que tiene cáncer y que tiene un problema grave que económicamente necesita ayuda entonces me gustaría que pues no sea así una una ayuda y el señor quiere vivir que es lo más importante entonces me gustaría que yo voy a colocar el link acá donde está ahí donde está a ver voy a ponerlo acá Luisa Luisa me pasó aquí el link este es el link del señor copy copy link adres aquí está por favor si pueden ayudar también voy a colocarlo en mi perfil si nos pueden ayudar para ayudar si nos pueden ayudar con con esta causa si nos pueden ayudar con esta causa es un señor que tiene cáncer y necesita ayuda necesita dinero la ayuda que necesita es esta es dinero un dólar dos dólares y de grano en grano se llena la gallina o sea no necesito mandar mucho dinero necesito dar aunque fuera un dólar pero si si cien damos un dólar son cien dólares entonces aprender a a compartir y lo más importante es que el señor quiere ayudarse y tiene una buena actitud pero le falta dinero entonces les pido el favor de que si nos ayudan y a compartir en las redes sociales y a ver qué personas se pueden unir lo mismo los que estamos en el grupo también les pido el favor que nos que nos ayuden porque realmente vale la pena vale la pena hacer este este tipo de ayudas bueno los dejo mañana nos vemos chao